Me llevan hasta donde está André y yo no quiero ir porque me da muchísima vergüenza Pero claro, en realidad es como... Somos buena gente, sí, claro Somos buenas amigas, en realidad hoy es la pena, o sea, somos buenas amigas Sí, no sé, no, sí, no sé Justo le estábamos hablando de ti Le hemos dicho que te encanta ¿Cómo? O sea, que te encanta su música Julieta es divertida, es un poco nerviosa, es linda, es buena amiga, es muy buena amiga Ayuda a todo el mundo, intenta ayudar a, sobre todo a André Porque se ha enamorado muchísimo de un chico Mira, te traigo una super noticia, vas a cantar en micro abierto ¿Cómo? ¿En micro abierto? ¿Por qué? Pues ha habido una cancelación de última hora y aproveché para hablarles de ti Que escucharon una canción y les ha encantado a André En serio, gracias Es un G, le encantan los videojuegos, le encanta estudiar también, es algo que disfruta y que siempre lo hace Y por otra parte, pues es el mejor amigo de Diego, que es el hermano de Lana Es el hermano mayor de Lana Es un chico que mira mucho las nubes Siempre está como muy emocionado por las cosas Estamos exponiendo nuestra idea de un videojuego porque somos creadores de videojuegos Y buscar el antídoto porque es el momento clave La verdad es que me encanta porque se manejan muchísimo las redes sociales, el Instagram, el Twitter, el Facebook Todo eso que nosotros los jóvenes usamos día con día Hay problemas, pasan muchísimas cosas malas también a los personajes Pero al final yo creo que tiene ese toque de optimismo que todos los personajes al final tienen Y eso es lo que hace que la serie sea tan colorida y tan bonita Estamos ya en el set que vamos a comenzar en nada de tiempo con la actuación Así que en cuanto el director diga, vamos a comenzar Todo lo que tengo a ti te doy Si te dices ven yo contigo me doy Demerte yo quiero Llenarte de besos Decir que te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!